Y ex concejal de Arauca denunció que la empresa ISBA presta un mal servicio del alumbrado público en el municipio capital. También dijo que la mayoría de los políticos se ponen al servicio de los gobiernos. Para el ex concejal de Arauca el cobro del impuesto del alumbrado público son algunas arandelas que le han interpuesto a este gran negocio en el municipio de Arauca. El alumbrado público hace parte de esas arandelas que les han metido a este negocio. Para pensar de esta manera, como lo están haciendo, tiene que desprenderse de la suerte del país, de la suerte de Arauca. O sea, es que hay sectores a los cuales ellos no les preocupa y fundamentalmente a quienes controlan y van a manejar el negocio. A ellos les va a ir bien mientras a la gente les va mal. O sea, ya Arauca no resiste, ni Colombia ya resiste más políticas de esta naturaleza. Yo en unos artículos que he escrito he dicho, si alguien jugó el papel negativo para el desarrollo de Arauca fue la tarifa de los servicios públicos. Quebraron a la gente. Para el líder político colocarse a favor de los gobiernos es muy fácil por parte de algunos líderes políticos. Y es que ponerse uno al lado del gobierno es fácil. Yo decir eso lo mejor sería, me evitaría tener que estudiar y profundizar y desempolvar artículos y pendejear con eso. Sería bonito, no tenía ningún esfuerzo. Lo jodido es discutir, lo difícil es encontrar las razones que generan esto y ahí sí el meollo. Pero no quieren dar una discusión seria. Quieren separar al alumbrado público de la generalidad cuando lo meten dentro de la misma tarifa, dentro del mismo cobro y además porque hace parte del mismo sistema energético. Pero yo me puedo decir, así el alumbrado público, que de todas maneras lo hemos pagado, que es alumbrado público, solamente en la figura porque al alumbrado público no existe. Ya lo comprobamos que no existe. Que ISBA no mejoró ese servicio, que no le importó eso, que solo se cogieron la plata. O sea, se está hablando de un servicio que no existe. Según el exconsejal de Arauca, hablar del servicio del alumbrado público es hablar de un servicio que no existe. Y lo van a hacer, ese incremento, sobre la base de la cobertura, la modernización, el servicio, pues toda la retajila y las letanías propias de la política de servicios públicos para justificar su incremento. Así lo paguemos a través de la administración. Esa plata está saliendo del bolsillo de los araucanos. Vuelvo y repito también. En el marco de la tarifa hay las pérdidas de que ellos han llamado y que no las difieren a los araucanos. Dentro de esas pérdidas hace parte el alumbrado público porque las pérdidas son las que no son medibles porque no hay un sistema de medición. Como no hay un sistema de medición para el alumbrado público, esas pérdidas van a ser parte del alumbrado público. Aparte de ellas. Luego, de hecho, no la están difiriendo en el recibo. Luego ya parte, no todo, parte del alumbrado público ya la estamos pagando a través de las pérdidas. Y tercero, ahora no lo van a cobrar de manera directa como alumbrado público. O sea, que en mi juicio, más o menos estamos pagando tres veces el mismo servicio. Aún continúa el rifirrafi en el municipio de Arauca por el cobro del impuesto del alumbrado público, a pesar que ya llegó al Consejo Municipal el acuerdo para su...